Vamos a calcular la sombra según asolometría. Tenemos aquí este cilindro con sus ejes para las asolometrías que coinciden con los ejes de la asolometría. Tenemos aquí el eje vertical, o sea, los dos ejes conjugados, este vertical y este horizontal en el espacio, con lo cual lo trasladamos por aquí la misma elipse, por ejemplo, hasta aquí. Y tenemos aquí otra elipse que dibujamos al completo y nos deja ver esto. Aquí parece que la hemos hecho ligeramente más grande. Bueno, hacemos las tangentes comunes, que siguen también la dirección del eje I'. Bueno, y tenemos ya esa elipse y, por tanto, sabemos que el cuadrilátero correspondiente al prisma en el que está enlazado tiene esa misma dirección. Marcamos aquí una línea por aquí, otra por aquí, y vamos a hacer, por ejemplo, que esto caiga hasta aquí. Con lo cual tenemos la figura aquí. Seguimos la dirección del eje menor de la elipse para el eje I'. Aquí el prisma, aquí el prisma, con ese anexo cilíndrico. Volvemos a hacer esta misma dirección aquí, y ya tenemos, hay que calcular las sombras de esta figura en esta asolometría, ¿no? Sabiendo que la dirección del rayo, vamos a hacer que, por ejemplo, este punto tenga la sombra aquí. Vale. Bueno. Entonces, tenemos el rayo que va a venir por aquí, ya lo marcamos. Vale. Y, aparte de esa dirección, sabemos que la sombra del punto A cae aquí, A'. Bueno, y decimos también que todos los rayos son paralelos, ¿no? Y que este punto va a tener la proyección en el suelo. Vamos a poner, por ejemplo, la proyección en el suelo aquí. Bueno, para verificar si es cierto, podemos hacer los planos, entonces hacemos la dirección ortogonal a este plano, viene por aquí, y trazamos este triángulo, y vemos que corta aquí, y esta es la dirección de una generatriz del cilindro, con lo cual, es más fácil de entender así. O sea, aquí tenemos la proyección del rayo que hay aquí, por lo tanto, la proyección de este punto es esta. Bueno, y la proyección de toda la recta, de toda la generatriz, pues será todo esto, así. Entonces, como los rayos son paralelos, pues este punto seguirá la misma dirección, y viene por aquí. Eso quiere decir que la proyección de luz de ese punto será esta. Bueno, entonces, si cogemos otro punto, entonces basta con hacer triángulos que tienen los lados paralelos a este. Entonces, seguimos esta dirección, nos acercamos. Tenemos, por ejemplo, este punto, su dirección por este plano, la dirección de la generatriz, y el rayo espacial es este. Por lo tanto, la sombra pasa por este punto. Hacemos lo mismo aquí, un triángulo que tiene esta dirección, luego la generatriz, y luego el rayo, esto. Bueno, ya sabemos que la sombra va a salir algo como esto, así. Hasta llegar a la esquina aquí. Vale, y ahora tenemos otro caso, y es cuando tenemos esta línea, ¿no? Entonces, esta línea hacemos aquí. Vamos a hacer casi tangente. Hacemos también esta dirección. Esta dirección, pero por este punto. Hacemos la generatriz, y hacemos la paralela. Y vemos que cae aquí, pero la sombra de esta línea será un arco que viene por aquí. Por este punto. Así que ya tenemos la sombra esta. Y ahora tenemos que ver dónde es tangente. Y para ello vamos a hacer la sombra del cilindro. Entonces, tenemos este rayo, el rayo que viene por aquí. Por lo tanto, la caja, esta línea, viene por aquí. Y como el rayo cae aquí, ya sabemos que esto es enriaz, la posición de la sombra de este punto. Hacemos una paralela a esta línea. Y ahora tenemos que esta línea se traslada con igual dimensión. Eso quiere decir que este segmento se traslada hasta aquí. Y este segmento tendrá también la misma dimensión. O sea que cogemos esta media, la colocamos aquí, y hacemos una paralela a esta. Con lo cual ya tenemos la sombra del prisma aquí abajo. Ahora sí, cogemos este punto, el centro de la elipse, bajamos una vertical. Seguimos esta dirección. Y este punto tiene aquí exactamente su proyección. Seguimos la dirección del suelo. Y la dirección del rayo por el punto. Y tenemos ahí el centro de la elipse. Ya que tiene la proyección en el suelo aquí, seguimos un triángulo igual que este. Bueno, pues ya tenemos, si hacemos lo mismo con todo, entonces tenemos este punto y este. Seguimos esta dirección. Aquí tenemos un punto y aquí tenemos otro. Aquí tenemos entonces dos puntos de la elipse y el centro. Y ahora si hacemos una paralela a esta línea, será una paralela a este eje. Hago una paralela aquí al rayo y tengo este punto. Y una paralela aquí al rayo y hago este punto. Con lo cual ya sé que la elipse estará en un cuadrilátero que tiene las líneas en paralelo a las generatrices y pasa por estos puntos. Y esta será la elipse. Transcente en esos puntos al cuadrilátero. Bueno, la sombra esta y si hacemos la tangente a esta elipse, siguiendo la dirección del rayo, lo tendrá que ser también a esa elipse y lo mismo aquí. Vale, y ahora esta línea es paralela a esta de aquí, a la generatriz. Paralela. Con lo cual, si es paralela, pues viene por aquí la sombra tangente y en el punto de tangencia hacemos la dirección del rayo y donde corta aquí hacemos una paralela. Y esta será la separación de luz y sombra. Bueno, si el cilindro tiene una luz algo lateral, esto debería estar, si está bien dibujado, aquí el punto de tangencia debería estar, como vemos, algo más bajo que esto. O sea que si hacemos la dirección, será tangente en un punto más bajo. O sea que no va a pasar por este diámetro, sino que va a ser más hacia abajo. Y diametralmente opuesto tendremos allí la zona de separación de luz y sombra. Bueno, por último, el cilindro tiene estas generatrices en paralelo, entonces basta con hacer en paralelo al cilindro, aquí, las tangentes a la elipse. Con lo cual tenemos ya el cuadrilátero que viene por aquí. Y decíamos que esta arista tenía que venir también en paralelo aquí y tenía que tener la misma longitud. Bueno, pues ya lo tendríamos al completo. Entonces, por último, ya sombreamos. Tenemos algo de música. Bueno, entonces le damos aquí un pano, por ejemplo, con un rotulador. Los tenemos aquí. Esta zona de luz está también, pero incide más ortogonalmente arriba, entonces este sería un tono más suave. Intentamos hacer este lo más suave que podamos, ya que la pieza es de este color. Este ligeramente más oscuro. Y este también. Bueno, y por último, este interno, este será el que tiene más oscuridad. Y lo mismo aquí con el cilindro, que vamos a ponerlo en otro color. Bueno, entonces, proyectamos la sombra aquí. Decíamos que era la tangente, definía ahí el punto de contacto con la elipse, la dirección esta. Y luego, geométricamente, esto tendrá, cada vez perderá más luz. Entonces, vamos a marcar aquí con la sombra más intensa para el interior. Bueno, ya tenemos ahí la zona de sombra. Y ya decíamos que es más oscura que este plano. Vamos a hacer que la superficie de marrón sea algo reflectante, entonces cogemos aquí el reflejo este. Y esto también se reflejaría un poco más oscuro aquí. Esto sería la continuación. Y esto decíamos ya que era la sombra, con lo cual vamos a oscurecer aquí un poco. Y también esto más oscuro. Y también esto, más oscuro. Entonces el cilindro no parece que sea del mismo color. Bueno, ahora ya lo parece un poco más, pero bueno. Entonces, para hacer la sombra, entonces vamos a coger aunque sea otro tono. Y la sombra que teníamos aquí de separación la vamos a subir un poco. De separación de luz y sombra. Con lo cual se proyecta ahí. Y vamos a darle un poco aquí de oscuro. Para que se perciba un poco como brillo. Aquí más oscuro. Y vemos que aquí vamos a aplicar el reflejo. Con lo cual duplicamos aquí sobre todo la zona de sombra. Por último. Marcamos la zona de oscuridad por aquí abajo. Y le damos aquí. Tenemos el cilindro por aquí. Y llega hasta aquí. Bueno, pues esa será la sombra del prisma más el cilindro arrojado sobre el suelo. Bueno, entonces como esto se acaba borrando, lo que podemos hacer es trampear y hacerlo así. Un poco insinuado con el bolígrafo. También aquí la sombra será esto. La separación. Y esta sombra que venía por aquí. Que se proyectaba sobre el cilindro. También vemos el reflejo aquí. Que se va incrementando. Y luego se mete hacia adentro. Escogemos aunque sea otro color. Y lo mezclamos con este. Por la parte inferior marca más un poco más de tonalidad de oscura. Ya que no llega tanta luz. Y aquí. Proyectamos aquí aunque sea. Aunque no salga la mezcla de dos colores. Bueno, pues... Bueno, pues tenemos que ver el cilindro de los colores. Bueno, pues tenemos que ver el cilindro de los colores. De esa figura formada por un cilindro y un prisma. Vamos a remarcar aquí bien por donde vendría. Remarcamos también bien la base de la figura. Separación de la pieza del suelo. Vamos a remarcar sobre todo aquí en la parte superior para hacer mayor contraste respecto a la zona de luz. Y aquí igual que hicimos el reflejo para esto, pues también lo podríamos hacer aquí para esto. Entonces esta simetría en el espacio genera aquí este triángulo. Luego la continuación está por aquí. Y todo esto quedaría con más oscuridad. Sería el reflejo esto ahí enfrente. Siguiendo la dirección de la línea horizontal. Y decíamos por detrás también más oscuro. Bueno, pues eso sería todo. El cálculo y algunos reflejos. Recordamos, la simetría del cilindro hace que esto se prolongue hacia ahí. El oscuro de este rojo que se proyecta por ahí en una reflexión hacia abajo. La sombra del cilindro que venía a partir de esta zona baja. La separación aquí entre la cara del cilindro y la figura. Aquí también el reflejo de este detalle ahí enfrente. Aquí también la separación de los dos planos de sombra. Y por último, también esto podría ser algo reflectante en el suelo hacia abajo. Con lo cual podríamos marcar esto así, con más intensidad, hacia abajo. Como si se reflejara también en la parte inferior. Marcaríamos también. Bueno, pues ya para diferenciar aquí el suelo también en color. Y también se podría reflejar ligeramente la pieza todo por aquí. Bueno, pues dejamos aquí el cálculo de sombras y algunos reflejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!